A todos los indígenas de la colonia que me escuchan y me ven en este momento, les habla el rey absoluto de la lucha libre en la plataforma número uno, Lucha Libre Online, donde se enteran de todo lo que está pasando, lo que sucedió y lo que va a pasar en todas las empresas de lucha libre a nivel mundial. Por eso que Lucha Libre Online es la página número uno. Antes de hablarle a la persona que les voy a hablar dicho sea de paso en este momento, no se olviden de los productos de Star Corporation, tenemos las tazas, tenemos las camisetas, tenemos los llaveros y un montón de mercancía que nos va a llegar, sencillamente llamas al 7873540031 y yo personalmente atiendo tu llamada y cojo tu pedido. Y si quieres puedes venir y recogerla aquí, así que te comunicas conmigo para que obtengas la colección de Star Corporation, lo que te hace miembro honorífico inmediatamente de esta prestigiosa organización. A lo que vinimos. Regularmente hablo de superestrellas, de icon, de leyendas, personas que han marcado, han marcado una era y una época en la lucha libre profesional y hoy día son leyendas y son superestrellas, unos activos, otros ya no están. Pero en esta ocasión voy a hablar de un muchacho joven que puede ser una gran estrella, puede ser una gran leyenda, porque aparentemente tiene unos asesores que lo están llevando por el camino correcto. Y les estoy hablando de Maniferno. Antes de continuar quiero decirle que Maniferno no es de mi agrado, pero voy a hablar de una lucha que él va a tener con el Invader Número 1 este próximo sábado en el Coliseo de Emilio Heike de Macao. Bueno, que tampoco el Invader Número 1 es santo de mi devoción y él lo sabe muy bien, porque muchas veces, por muchos años, traté de conseguir una última lucha con él. Nunca quiso, lo que quiere decir que yo seguiré siendo el número uno. Fui, soy y seré el número uno definitivamente y eso no lo cambia nadie. Pero vamos a hablar de Maniferno, un muchacho joven, se ha destacado. Primero en las independientes, empresas independientes, hasta que llega a la IWA. En la IWA este muchacho ha demostrado que tiene la fuerza, la potencia, la inteligencia, la madurez y quiere hacer historia porque quiere convertirse en el futuro, en una leyenda. Y lo piensa hacer este sábado cuando se enfrente por el campeonato mundial de la IWA al Invader Número 1. Un momento, yo no sé qué le pasa al Invader Número 1 que tiene en su mente. El Invader Número 1 debe entender que ya su época pasó. Él no tiene que demostrarle nada a nadie. Estamos hablando de un hombre que va a cumplir 77 años pronto para enfrentarse a un muchacho joven que está a los 20 y pico de años. Casi le triplica la edad. Creo que se está buscando un problema grave porque este muchacho no tiene piedad ante nadie. Todos ustedes han visto lo que Maniferno le ha dicho al Invader, a la familia del Invader. Y quizás por eso la molestia que él tiene. ¿Qué quiere probar? Desconozco. Pero Maniferno es un muchacho que se la sabe de todas todas. Aparentemente está muy bien asesorado. ¿Quién lo está asesorando? Desconozco. Pero quiero que sepa Maniferno y el Invader Número 1. Que ninguno de los dos son de mi agrado. Y yo voy a estar en esa lucha, en ese combate. Que va a ser historia. E invito a toda la fanaticada que se den cita. O que lo adquiera por el pay-per-view este sábado en el Coliseo Emilio Ejeique de Humacao. Así que quiero decirle a ambos que yo voy a estar ahí. O sea, vamos a estar ahí. Cuando digo vamos a estar ahí, es que Wally va a estar conmigo. Yo voy a ser árbitro especial de esa lucha. Al igual que Sabio Vega, que será árbitro especial también. Así que por este medio le aconsejo a ambos, a los dos. Que no se atrevan a tocarme. Que ni me pasen por el lado. No me dirían la palabra. Porque yo voy a hacer mi trabajo. Ustedes hagan el suyo. Demuéstrenle a la fanaticada quién es el mejor. Qué es lo que va a pasar. Ahí puede ocurrir algo grave. Pero muchas sorpresas van a pasar. Porque yo voy a estar ahí presente. Y recuerden que siempre de mi manga sale cualquier cosa. Así que Maniferno. Haz lo que tengas que hacer. Invader número uno. Tú haz lo que tengas que hacer. A mí no me importa. Yo voy a estar ahí. Lo importante. Que no se atrevan a tocarme ninguno de los dos. Porque la historia va a cambiar este sábado. En el Coliseo Emilio Heike de Humacao. En esta gran cartelera llamada. El juicio final de la IWA. Así que nada. Maniferno. ¿Quieres convertirte en una estrella? ¿Quieres ser una leyenda en el futuro? Este sábado tienes la oportunidad. Si puedes derrotar al invader número uno. Y el invader número uno. También puede hacer historia. 77 años en un cuadrilátero. Hello. El tiempo no pasa en vano. Así que vamos a ver qué pasa este sábado. Y a todos ustedes estén muy pendientes a la plataforma. De lucha libre online. Donde se van a enterar de todo lo que pasa en la lucha libre. A nivel mundial de todas las empresas. ¿Ves? Así que. Maniferno. Tienes la gran oportunidad de tu vida. Vamos a ver qué pasa. El invader número uno. No sé qué más quieres demostrar. Pero este sábado muchas cosas van a pasar en juicio final en el Coliseo Emilio Ejeique de Humacao.